El día de hoy hablamos mucho de cumpleaños Y de ancianas que pueden hacerte cosas en tus cumpleaños Se puso medio raro el podcast ya al final De popó De caca También hubo datos curiosos De tacos de caca Está muy chido, véanlo La neta está perrón, les va a gustar Por ser el cumpleaños es ahí Es mi cumpleaños, véanlo completo En este momento no, pero el día que se sube, sí Sí, o sea, ya ustedes lo están viendo Ya fue mi cumpleaños Adiós, bye, los amamos, véanlo Hola amigos, ¿cómo están? Aló, aló Happy birthday to you Happy birthday to you Lo que no sabías es que aquí traigo un gancito No, man No, es cierto Güey Güey, sí me lo creí Te sorprendí, güey Sí me lo creí, güey Güey, pero te sorprendí, ¿no? Güey O sea, eso era lo importante, güey Mira, te puedes poner un pastel digital Ajá En todo el podcast, güey, si quieres Da huevo, aquí está mi pastel Para que digan No, en qué se sentó ahí Mames, güey ¿Qué me sentí? Sentiste bonito, güey Ese era el punto Gracias, güey Gracias, sentí bonito La intención es lo que cuenta Pero ahora rompió tu ilusión Güey, pero al rato me voy a chingar un pastelito En honor a mí No Que hoy no es mi cumpleaños O sea, estamos grabando esto Antes de que el podcast salga Obviamente, porque Muchos de ustedes creen que Es transmisión en vivo y no Entonces, no es tu cumpleaños No es mi cumpleaños, güey Sí, porque salió en mi cumpleaños Hoy, el día que está saliendo este podcast Sí, el día de hoy no es su cumpleaños Sí que lo podemos tratar horrible Sí, güey Viernes primero de marzo Cumpleaños de Justin Bieber también Sí Para los que Por eso nos parecemos Cumpleaños de mi prima Cassandra, güey De Cassandra Ah, también es cierto Sí, sí Felicidades, Cassandra Felicidades, Cassandra Se enoja de que la pasamos contigo Pues es que también A ver, ella, ¿qué hace en su cumpleaños, güey? Nada 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 La vez pasada Porque no la invitamos, güey Bueno, la vez Bueno, pero La vez pasada Yo casi Bueno Hiciste el Seidfest Nos fuimos de viaje Sí, hice el Seidfest Estuvo divertido, güey Y Pero la celebramos allá, güey Sí Sin ella, pero Me empedé, güey Durante tres días seguidos Por ella Casi tengo una congestión alcohólica Neta, güey Ah, pero Güey, cuénteles Mi compa el dos copitas Cuénteles que me comí en el En el En el lugar donde Venden muchas cosas Pero que No voy a decir Agarra el que se come una salchichota Pero así Sí Me comí un salchichón así Sí Me comí luego una pizza Así No, así Así Y un chicken bake Y un chicken bake así Ajá No Pero Acabé Acabas Te das perro, güey La neta sí No, sí, sí Nunca había visto Alguien comer tanto Sí, es que estaba muy pedo, güey Sí, suena rico Pero este No vomito, güey La única vez que he vomitado borracho Ha sido Cuando me acabé Una madre de esas de tamarindo Que salga perfume Sí, güey Sí Esa es de la única vez que he vomitado Ah, y la otra vez también me puse muy pedo Y vomité en el baño de mi cuñado, güey No manche Güey Me quedé a dormir en su cama Ajá Con él Yo sí te corro, güey Lo trabé, güey No, este Me quedé a dormir con él Ajá Y en la madrugada Yo no me acuerdo Me cuentan Que me desperté, güey Bien sobres Fui al baño Y vomité la regadera Me fui a dormir Y el vato No mames Y se paró a limpiar, güey El vato estaba sobrio Y ya ¿Qué, güey? Batería Ah Tenemos dificultades técnicas Un momento, por favor Por lo mientras Vean unas imágenes de Johan bailando Y yo les canto Hablando de mujeres y traiciones Se fueron consumiendo Las botellas No, es que se nos va a acabar la batería Ahorita la vamos a cambiar Venimos Regresamos Regresamos Pero bueno Vomité su baño Y ese vato tuvo que limpiar, güey Guacada De las cosas más horribles Yo te hubiera puesto a ti a limpiar, güey Sí Yo también me hubiera puesto Pero desde entonces yo no tomo tanto, güey Y este cumpleaños también Va a ser relax Va a ser más relajado Hasta vamos a invitar a Cassandra Así de burlido va a ser, güey Así de burlida va a ser Sí, güey Pinche Cassandra ¿Qué tal si no quiere ir? Güey, si no va, güey Me voy a enojar, güey Güey, sí Si no va, me voy a enojar Estás chingue, chingue Te invitamos a nuestro cumpleaños Si ustedes quieren ir a mi cumpleaños Pónganlo aquí abajo Y tal vez haga una party enorme Para que vayan todos ustedes Mucho varo tú Mucho varo tú, güey Tú cuéntate conmigo, güey Mejor que donen Para que hagamos una mega party Donen Sí, claro Donen en el chat Donen en el super chat Para que podamos hacerle Sus fiestas ahí O miren, no donen Si no quieren Pero échense los anuncios Que no ven que De bananas al aire No ganamos nada No ganamos nada Donen la dona Ah, no, así no era Pero bueno El tema de hoy es Cumpleaños, Johan Cumpleaños Una segunda vuelta Porque ya habíamos tenido Un podcast de cumpleaños Pero la gente estábamos Estábamos empezando Estábamos la diferente Estábamos pollos Ahorita ya somos ese güey Ahorita ya te la sabes, Johan Ya ese güey se la sabe, güey Sí Ya le sabes Ya le sabes, güey Ya te la sabes, carnal El reloj o las nalgas Ah, fíjate qué dilema, güey Porque el reloj me lo dio mi novia Y las nalgas Pues no les ocupo mucho Este No, no, no ¿Tú qué harías, güey? El reloj o las nalgas Sí, el reloj, ¿no? No sé, güey No sé, güey Es que es mi Apple, güey Sí, está caro Me costó, güey Sí, me costó trabajo, güey Y estás viendo que el podcast No nos da nada Es verdad, es verdad ¿Te lo regalaron de cumpleaños, güey? No Ah, güey ¿A ti sí? A mí sí Ah, qué va a ser Pues es que fue de diciembre De enero, febrero, marzo, abril Y de todo el año Y cumpleaños Ala Mi novia mató muchos pájaros De un tiro Aplícale esa, güey A ver si le gusta también Sí, güey Bueno, güey Sí, güey Luego, por ejemplo Con mi mamá Le conseguimos regalo cada Pero es que es catorce de febrero Su cumpleaños Güey, no, mira Catorce de febrero Su cumpleaños Sí, güey Le damos el día de las madres, güey Sí, güey ¿Y qué otro día le damos también? Navidad también Navidad, güey Día de la mujer Ajá Hay un chingo de Sí Pero bueno, sospecha Y yo le digo Si no hubo regalo de Navidad No va a haber diez de mayo, jefa Ajá Ah, pues aplíquense con mi regalo, eh Porque así va a estar el del año No hubo diez de mayo, güey No hubo Navidad ¿Hubo Navidad, güey? No hubo Navidad de nadie, güey ¿Me diste algo de Navidad? No hay regalo, bro No me diste nada de Navidad, güey No hay regalo, bro Yo te di cariño y amor, güey Ah, pues también te voy a dar lo mismo, güey Mira, te apapacho, güey Pinche cariño feo ¿Cuál es el mejor regalo de cumpleaños que les han dado? Ay, el mejor regalo que... Pues no sé, güey Estar con la familia Ajá El amor, güey Ah, no es cierto Es en esas espaldasadas El PlayStation 4 La verdad lo disfruté mucho, sí ¿Una vez? ¿Es un regalo de cumpleaños El PlayStation 4? Sí, fue mi regalo de cumpleaños Una vez unos güeyes se disfrazaron de Spider-Man Y me sorprendieron con una cajita feliz Ah, sí, cierto Ese fue el mejor cumpleaños ¿Eso fue en pandemia eso? Creo que sí, ¿no? Creo que sí Porque es que yo tenía un sueño Güey, en el podcast de cumpleaños anterior lloraste, güey Sí, ¿verdad? Fue el que lo conté Mi sueño era ese de que, pues Ay, no, mejor no lo vean Me va a dar pena, güey Este, mi sueño era ese Que se vistiera alguien de Spider-Man Y tener una fiesta de Spider-Man en McDonald's En McDonald's Pero pues era pandemia Era pandemia, güey Le compraron mi cajita feliz Le compramos su cajita feliz Y pues Me disfrazé de Spider-Man A ver De más morales, güey Y el día de hoy, amigos La neta Este podcast se va a poner perro Porque A pesar de que ya hablamos de cumpleaños y todo La diferencia de este podcast Es que traemos anécdotas Así es Traemos datos curiosos Y traemos Tú que eliges bien perrón Es cumpleaños, segunda vuelta, güey Sí, güey Oye, ¿tu cumpleaños no tiene un patrón? Pues sí Yo nací en domingo Ajá Y es domingo, sábado, viernes Más o menos así se va dando Primero de los dos O sea, siempre tu cumpleaños cae en Casi fines de semana El mío también O lunes El tuyo también Ajá, no meches Porque nací creo que el lunes Entonces es O viernes El mío siempre cae entre semana Pero O lunes, güey Pero sí Sí, entre semana Pero yo tengo A mí siempre me ha tocado ir a la escuela En mis cumpleaños A mí me toca algo feo, güey Que es que en el lapso de mi cumpleaños Usualmente ando en exámenes Ah, no Eso está ojete Sí, está feo A ver, tú que Tú que sí has como experimentado eso De que te toque en la escuela Me ha tocado uno o dos veces en la escuela De patrón Pero casi siempre es Pues es que ¿Te gusta o qué prefieres? Fíjate que yo sí prefiero que me toque en la escuela, güey Es que es bonito porque todos te felicitan Porque todos te felicitan, güey Te canta las mañanitas Güey, las aprovechan, güey A perder un poquito de la clase Ah, sí Con las mañanas Ah, no, no, güey A mí un día Déjenme les cuento esto A ver Un día fue como de Profe, es mi cumpleaños No hay que hacer nada Fue la primera La primera clase La de las ocho de la mañana Está bien, chicos Les doy la hora Váyanse Nos fuimos, güey Desayunamos Y de ahí regresamos, güey Teníamos clase a las diez De diez a una, güey Profe Es mi cumpleaños Haga paro Con otro maestro, ¿no? Sí, sí, sí Y todos Sí, profe Ya vamos a celebrar Lo que no sé qué Bueno, chicos Váyanse Nos fuimos, güey De ahí tenía clase Hasta las cuatro De las cuatro Profe No es por mensaje ¿Y cuándo fue eso? Ayer Ya ni fuimos, güey Fue, profe Es mi cumpleaños Haga paro Y el profe Está bien Pero todo el grupo Sí, güey No mames Güey, yo también una vez Apliqué Apliqué esa Con el Con el profe El King Candy Ajá También este King Candy Güey, se parece Se parece un chingo King Candy Te lo juro, güey Se parece un chingo King Candy Ah, bueno Con ese profe, güey Todos lo odiaban, güey Y fue así como de Pues es mi cumpleaños, banda Yo no voy a entrar Porque yo Yo me iba a ir solo Con mi grupito Ajá Entonces Teníamos una maestra Que era bien enojona, güey Estaba guapa Sí la trababa ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? No voy a decir Ah, sí, sí, güey No voy a decir su nombre, güey Sí, 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 la de química Ajá No quería decir quién, güey Güey, no, no Ahora vas a ver que la quiero trabar Nadie va a saber que la de química era tal, güey ¿Y la de química? Yo les di clase de La única de química en esa escuela, güey Güey, sí, fue la única de química De que nos dio, güey Bueno, ni se van a acordar de mí No creo que lo veo No, no creo, güey Pero es guapa, güey Sí Bueno, el caso es que este Tenía como soporte Ya veo, la quería trabar Era francesa Ya, güey, ya, ya Este Bueno, el caso es que No me acuerdo quién cumplió años ese día, güey Y la trabaste, güey Y yo llegaba con los maestros y le decía Ah, hace cuenta que era el Mike Profe, profe, es el cumpleaños del Mike No, güey Le cantabas porque según decías que era su cumpleaños, güey Ah, sí, sí, sí Maestra, feliz cumpleaños Espera, espera Sí se parece aquí Sí se parece aquí Dice, llegó la maestra, güey Y le dije Maestro, es su cumpleaños, güey No, no es mi cumpleaños Es el cumpleaños de la maestra Estas son las mañanitas Pero la versión completa, güey La versión extendida Ajá, la de Pero era una maestra que se salía mucho del salón ¿Te acuerdas? Se salió del salón Regresó Y yo Y yo Y yo La tercera vez que volvió a entrar Él se ha ido Estas son ¡Ya cállate! Voy a dar el tema por visto Y se salió Y ya no volvió, güey Pero todos nos cagamos de risa Sí Valió la pena Valió cada maldito segundo Qué horrible, güey Cada maldito segundo Güey, es que A mí me encantaría que me cantaran las mañanitas Es más Estas son las mañanitas Vete Ah, todavía no, güey Todavía no Los que están en el chat pueden ir escribiendo Cántenmelas Estas son Quiero que me canten En los comentarios Que me las pongan Bueno, para los que no sepan qué son las mañanitas Pues es nuestra forma de celebrar en México con una canción Como el Happy Birthday Sí, es como el Happy Birthday No sé si hay otro Ah, creo que hay otro, ¿no? ¿Cómo será? Feliz cumpleaños a ti Esa es la versión del Happy Birthday en español Nada más, ¿no? Sí, sí, sí Feliz cumpleaños Sí, de hecho es lo que ponen todas las traducciones Ajá Feliz cumpleaños a ti Pero sí lo he escuchado que en Latinoamérica sí lo hacen ¿Sí lo dicen? Sí ¿Y no será porque lo adoptan del doblaje? Yo creo, yo creo Sí Somos más originales Aquí Pedro Infante Estos O Cepillín, güey Ay, güey Cepillín Estas son Las mañanitas A ver, haz la imitación del Cepillín Cepillín Conocías a Cepillín Es que Esto es Cepillín Güey, y le dice Cepillín se murió mi mamá Sí, güey Se murió mi mamá Y Cepillín Y Cepillín Ah, sí, sí, sí Ya Sí, sí, sí Ay, ay Cepillín, ¿cuánto varo? Bueno, no sé ¿Sí ganaba de las mañanitas? No, sí, sí Güey, y cuando Cuando volvió Como a meterse al medio Cuando Como que hizo una remasterización Ah, le entró a YouTube Remasterizó todos sus videos Y lo subió, güey A su canal personal Güey, no manches Una feria Tiene Vi uno que era de 100 millones de visitas, güey Güey, voy a hacer un Imagínate, güey Un Zaid imita a Cepillín Cantando las mañanitas Tú no, güey Y copyright, güey No más Sí, güey, pues sí Claro Pero las canto yo con guitarra Puede ser ¿Eh? Puede ser, puede ser Güey, da millonaria Te pendejas Me vuelvo el próximo Cepillín Lo está viendo el hijo de Cepillín Demandado, güey Y te va demandado Sí, creo que el hijo de O sea, no sale el hijo de Cepillín Tienes una mina de oro, güey Y podemos colaborar Pues sí Sí lo explota, güey Sí, sí, sí Sí, sí Güey, que saque la revancha De las mañanitas de Cepillín Es un rap, güey Estas son las mañanitas No, pero con la voz Perra Con la voz de Cepillín ¿Qué pasa? Estas son las mañanitas Perra Ese chabelo Ese chabelo, güey ¿Cómo, cómo hablas Cepillín? Estas son las mañanitas No, algo así Bueno, no me acuerdo Tu chabelo, güey ¿Qué pasó, cuate? ¿Qué pasó, cuate? Tacos de caca para todos A huevo, a huevo, a huevo ¿Por qué diría eso? Güey, no has visto la entrevista Ah, sí, sí, dile ¿Qué vas a cenar en Navidad, no? Tacos de caca Sí, pero lo con... No, con la voz de Cepillín Oiga, señor Chabelo ¿Y usted qué va a cenar en Navidad? Tacos de caca Unos taquitos de caca ¿Y a usted qué le importa? No sé, chismosa Era bien con la prensa, güey Sí Yo creo que hay dos miedos Para la prensa, güey Uno, vivir en México Y el otro, que entrevistar a Chabelo Pero ya se me dio Ya, solo queda el primero Sí Un saludo a todos los de periodistas Los queremos Qué horrible Sí, güey, qué horrible, güey Eres una persona horrible Bueno, continuamos con los cumpleaños, ¿no? Ajá, sí, sí, cumpleaños Ay, güey Es que quería acomodar ¿Eres una persona que sí le gusta Los pasteles de cumpleaños, güey? Pues, solo un pastel me encanta, güey Es que también comer pastel todo el pinche día, güey Sí, güey, sí Pero fíjate que de chiquito Lo que me emocionaba no era el pastel, güey A mí me emocionaban los disfraces Era el sentarme en lo que estaba enfrente del pastel, ¿no? No, me emocionaban los disfraces Yo... Te disfrazabas en cada cumpleaños Me disfrazaba en cada cumpleaños, güey Y me disfrazaba de cosas hasta extrañas, güey Que un niño no solía disfrazarse Por ejemplo... Un dildo, ¿no? No, güey Soy un niño Soy un niño, mamá Me disfrazaba de cosas extrañas, güey Mira cómo me muevo Una botella de tequila, ¿no? Sí, güey Un borracho No, güey Me disfrazé, por ejemplo, de Daredevil Ajá Cuando Daredevil no era así como popular entre los niños, güey ¿Y de dónde conociste Daredevil? De las caricaturas, ¿no? No, me llevó mi primo a ver la película, güey Ah, ok, ok, ok Que era para adultos, güey Sí, sí, sí Pero pues, me pasaron así como... ¿Cuál fue como la primera película para adultos que viste? Pues, o sea... El entierro de la anaconda en el pantano ¿A qué te refieres? ¿Como Anópol? Sí, o sea, bueno, erótico, güey O sea, como que ya salgan escenas Bueno, algo Realmente que un niño no pueda ver, güey Pues creo que Titanic Yo también, las chichillas de la Rose Ajá, sí, era lo único que decía Ah, pues, hay boobies Y el Mike, wow Yo la neta no me hago boobies Aparte, yo dibujaba, güey Y sí dibujaba luego la Rose en esa escena, güey Ah, no manches Me sentía como el Jack El Jack, güey Sí, güey Pero de cumpleaños Pues yo también me disfrazaba Es que sí ¿De qué disfrazaste tú? De Batman Por eso el disfraz de Batman ¿Te acuerdas de todos tus disfraces? A ver, enumeramos A ver, tú es Daredevil, ¿no? Ajá, yo Daredevil Me disfrazé de Harry Potter De Spider-Man ¿Vos la J o no? No, ese fue yo Se fue yo, Jack Este, Spider-Man ¿Qué más, qué más? Me disfrazé ¿Vos la J o no? Tiger De payaso, güey Ah, de Tiger, yo también De hecho, fue disfraz reciclar Claro, lo hablaste ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? Build-O Ben 10 Ah, Ben 10 Ah, ese estuvo chido, güey Ese estuvo chido, güey Le hicieron la playera y todo Y me compraron el relojito Ajá No mames, güey Ese se lo compraron, güey Ese se lo compraron, güey Como hermano, güey De repente No como envidia, güey Pero así como celillos De que a él le regalaran cosas De cumpleaños Que a ti no te regalaban, güey Sí, güey El omitrix, ¿no? El Play 4, güey Ese, güey No, el Play 4 estuvo bien chingón En mi cumpleaños Yo no tuve un regalo así de caro en mi cumpleaños, güey Pinche Johan, güey Sí, güey Al menos mientras fue, era morrillo Ay, güey, ya tampoco estaba tan morro Tenías como unos 12 Cuando tú tenías 5, él tenía 10 Tenía como 13, 14, güey 13, 14, él ya tenía 17, güey Sí, ya estás viejo, güey Ya supera nomás Y tú nunca tuviste un Play ese, güey A los 12 Un Play 4 Pues tan solo, por ejemplo Mi primera consola Como tal, mía mía El Wii, ¿no? Fue el Wii Ajá Porque esas sí no los compraron Estaba chido Los Reyes Magos ¿De cumpleaños? Ah, ajá Los Reyes Magos Ajá Pero pues, güey Llegó y era para los dos Y era la primera consola para los dos Así es, es verdad En sí, la primera que jugamos fue el Gamecube Pero no era nuestra, nuestra, güey O sea, estuvo bien raro, güey Porque mi papá ya ves que arreglaba aparatos Ajá Tienen un Atari Pues le dieron arreglar un Gamecube Tres Y este Y la persona era amiga de mi papá Y le dijo así como Pues mis hijos ya no lo ocupan Ay, quédatelo Ay, quédatelo Nomás anda estorbando en mi casa Y pues nosotros lo jugábamos Pero siempre con Con el Ay, pues Nos lo van a quitar A ver, a ver cuándo se lo devolvemos Sí, yo creo que tu papá Cuídenlo bien Sí, 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 sí Sí, porque Pero pues nunca nos lo pidieron Incluso también nos dieron el Xbox Este, el primero El cristal El cristal Pero ese sí estaba quemado totalmente Pero sí, no funcionaba, güey Ese sí no Le cayó un rayo, güey O sea, ya no ¿Le cayó un rayo? Sí, güey Se quemó con un rayo, güey No mames Sí, sí, ya no servía Yo siempre he creído que eso es un mito O sea, los aparatos electrónicos Sí se queman, güey Sí, güey Los aparatos también se nos han llegado a descomponer O sea, que cuando haya tormenta, a desconectar Sí, güey Desconectar o tener un multicontacto como ese que tenemos allá Sí, que protege Que protegen, güey ¿Y cuál? Hay unos multicontactos que te dicen que cortan esas variaciones, güey ¿Cuál ha sido su peor cumpleaños? Peor No sé Yo creo que ya los de ahorita grandes que están más X, güey No, yo se lo acuerdo Hemos hecho fiestas sorpresas cada vez Bueno No los de ahorita, güey No los de ahorita Mi peor cumpleaños fue cuando fue el serie Pero, por ejemplo, pero, por ejemplo, en la prepa, güey Sí tuve cumpleaños que dije Yo también Fíjate que también Tan solo, por ejemplo, con las personas que, que lo, que ya he dicho que, como que Son culega Los pasaba, güey Ajá Y la neta, no eran, no eran tan chidos, güey O sea, no los sentía como bien, bien mis amigos, güey Cuya ellos La neta, no, no, no la pasaba chido, güey Hasta que me empecé a llevar contigo Güey, ves, ves, esa es la magia El mío, el mío está triste, güey Porque, o sea, sí me regalaron el play, esa vez Pero Y lloré, güey Escucha, güey Pero Se quemaron las lágrimas en mi control Con un solo control, güey Ah, sí A ver, a ver, ya Váyanse Pero a mi primo le regalaron el Xbox One No Escúchenme, chinitas A ver Hagan de cuenta que, o sea, yo me acuerdo que Mi mamá me dijo así de No, pues sí voy a llegar a comer contigo en el cumpleaños, güey Y me acuerdo que tenían una auditoría en su trabajo, güey Sí, sí Y me dijo No, aguanta Me dijo así No, pues sí voy a llegar, sí voy a llegar Y le marqué, güey Y me dijo Sí, hijo, ahorita voy a llegar Pero ya, cena Y güey, esperé, y esperé, y esperé, güey Y no llegó, güey Porque Porque le chocaron el coche, güey Ah, sí, es cierto Le chocaron el coche Sí, es cierto Fue cuando estaba parada ahí, ¿no? Ajá Fue cuando la chocaron estacionada, ¿no? No mames, sí, güey Entonces se hace cuenta, güey, que Pues también no la vi al otro día, güey Porque tenía lo de la auditoría y ahora el coche chocado Mames Entonces sí estaba feo, güey Sí Es que también ¿Por qué no naciste otro día, güey? Tu cumpleaños sí cae en una fecha bien en medio, güey Güey, pero Perdón, güey, perdón por nacer, chinito Perdón por nacer Pero en medio de una auditoría, güey ¿Por qué tu cumpleaños cayó en medio de una auditoría? Sí, güey Sí, pobre, si hubieras nacido tres días antes, güey Entonces sí, sí fue feo Sí, yo creo que es cuando pasa eso, güey Cuando no lo pasas con las personas que quieres, güey Por ejemplo, yo Uno feo que tuve, güey Igual fue así como de que fui a la escuela Y pues uno no llega a ningún lado Es mi cumpleaños, güey Felicítame, ¿no? Ajá, sí, sí Entonces sí llegué y como que nadie sabía que era mi cumpleaños Y creo que fue ya en la uni, güey Ajá Y como que también yo, este... Y todos en Facebook Ah, cumpleaños, sí Sí, güey Feliz cumpleaños Aparte también ya ha habido... Por eso la gente no te felicitas Gracias, güey Es que no es mi cumpleaños, güey Hoy es tu cumpleaños para los que están viendo el video, güey Gracias Sí Come caca Tacos de caca Perdón, güey Taquitos de caca, güey Oigan, ¿y no me quieres regalar un paste? No, güey, ya no quiero nada, güey Te regalo taquitos de caca La neta también un gran regalo Pero no me acuerdo si sí fue de cumpleaños No, fue de navidad ¿Qué fue? Pero el regalo del casco de Darth Vader también está muy perfecto Ah, sí fue de navidad Gracias, güey Sí, gracias Fue navidad Fue navidad Pero bueno, ¿qué te parece si pasamos a la primera sección? La primera sección es Historias de internet Historias de internet Son pequeñas anécdotas, pequeñas historias Pero la neta, pues, solo son más como Sí Cosas que les han pasado, una que otra curiosidad Relacionadas con los cumpleaños Sí, no son muy largas, pero vamos a ver ¿Qué nos dice? Pero a la larga te acostumbras, Mike, no hay problema, güey A ver, Andrés Almazán nos dice El día de mi cumpleaños también nació un primo Pero él es más grande que yo Por lo que, como él es el más querido No me visitan y no me hablan Porque me dicen ¿Por qué tuviste que nacer en el cumpleaños de Luis? ¿No te podías esperar? Mames ¿Por qué no comparten cumpleaños, pinches mierdas? O sea, no se juntan O sea Yo he compartido cumpleaños con mi tío Y está Bueno, es que tu tío es chido, güey Sí Pero, por ejemplo, yo he compartido cumpleaños con una Es que, bueno Con Casandra, güey Con Casandra, güey Y Puchi, güey No, es que Sí he compartido cumpleaños Iba a decir con quién Pero van a saber con quién, güey Y pues no quiero decir Pero Las veces que yo he compartido cumpleaños Ajá Ha sido feíto Porque sí ves así como de a todos felicitando a la otra persona Es que depende de quién sea la anfitrión de cumpleaños Exacto Por ejemplo, cuando tú cumples años con tu tío, güey Ajá Yo sí voy Eh, don Beto, lo quiero mucho Feliz cumpleaños Y creo que toda la gente es muy fraternal también con él Ajá Y yo creo que él ha de decir A huevo, güey Pues de pasármela en mi casa Sí, pues sí A huevo Este Igual yo cuando he ido ahí, pues también me celebran Ah, es tu cumpleaños Ah, felicidades Ajá, huevo Y sientes chido Ajá Pero cuando vas con alguien como Es que yo me han invitado así como de Ay, pues tú también cumples años Vente y festejas con nosotros Y es todos a ella Y sí Ahí sí se siente feo Ahora sí está feo Como lo aplico a mi mamá también, ¿no? Con el tío Ah, güey Pero son cuates, güey Son cuates Sí, son cuates Y el tío aguanta vara Sí Nunca le llevo regalos, güey Y me olvidan, güey Mi mamá de Ah, sí, ahorita la foto contigo Y pastel Güey, a mí Eso precisamente me dio risa de la vez pasada La mamá de Mike tiene un hermano gemelo Ajá Y festejan Bueno, es que son gemelos no idénticos Ajá Sí, exacto Este, pero Lo chistoso es que festejan el mismo día y todo Y tu mamá, como dices, lo invita, ¿no? Sí, y hace fiesta Pero a mí siempre se me olvida que tu tío cumple el mismo día Y que lo celebramos en el mismo lugar, güey Y le llevo regalos a tu mamá Y, Madrena, le compré esto La quiero mucho Y de repente llega tu tío Hola Y yo ¿Cómo estás? Hola, Saeed, ¿cómo estás? Se me olvidó su regalo Perdón Y dice Pues al menos felicítame Y yo Felicidades 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 No me va a querer felicitar No, pero Pero mi mamá sí se pasa porque pone Su decoración rosa, güey Su pastel que dice Feliz cumpleaños, Pat Pat y así Y abajo Pero, güey, es que por ejemplo En ese caso Yo siento que ya se han de haber chocado en cierto momento de compartir Bueno, es que eso es lo que nos dijo, güey Que, o sea Antes sí los celebraban juntos, güey ¿Fueron juntos? Sí, güey No mami Y era Felices Felices 15 O sea Donja y Pat y Bueno, yo fui chamelana A mi tío También le pusieron traje Entonces parecía moda, güey Es lo que Les decía de que yo fui chamelando a una chava que también era cuata O sea Ajá Tenía un hermano gemelo Y le celebraron los 15 años a los dos Y pues el chavo tuvo chamelanas Y la chava tuvo chamelanes Pero a la morra se le cayó la crinolina y el vestido Cuando la cargan, moco se le cae Y chilló, güey Sí, fue Yo creo que sí fue su peor cumpleaños Sus 15 años Imagínate que la fiesta más importante de tu vida Es que Dicen que los 15 años está Ojete que es más como presión social Sí Y que todo También las bodas, güey Que yo he visto que, por ejemplo Quinceañeras Que sí se han Pues Se le han pasado chido Marijó siempre quiso 15 años Y le encantaron Y le encantaron Y estuvieron perrísimos Tenemos una amiga De En común de la prepa, güey Que Le mamaban sus 15 años, güey Se hizo dulce 16 17 18 19, güey Y todos los ha hecho así Y ya tiene como 92 Ya tiene unos 3 Ya me imagino a sus papás Sí, sus papás Ya, ¿no? Bueno No, yo creo que sufrían su cumpleaños De No, ya viene el cumpleaños de Chuchita Sí Así de Los papás ganaban 50 mil baros al mes Pero vivían con 5 pesos nada más Sí En una choza para ahorrar para la fiesta Sí, sí No manches No manches Que sí Sí se gasta un montón Y elefantes en la puta fiesta Una jirafa, güey Aparte Te imaginas tendría la presión De cada año superarte Ya veo, güey Ahí les va otra anécdota Dice Oz Ángel nos dice Este Siempre Que se festeja mi cumpleaños Pasan cosas malas O tengo mala suerte ese día Desde mi primer año La comida no llegaba a tiempo O las fiestas terminaban en peleas Mi cumpleaños Es el 10 de diciembre En mi cumpleaños número 8 9 La verdad no recuerdo Se sintió mucha tensión Debido a que mi fiesta Se celebró el día 9 de diciembre Sí Un domingo Pero era el único día disponible Para todos La verdad El chiste es que mi fiesta Se la pasaron hablando Todos de la MBRTE De la Es que es una De la 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 morición De Jenny Rivera Y en vez de recibir felicitaciones Todos me decían que Ese día sería recordado Como el día Célebre De un año más De vida Cuando otra había fallecido Dice Pues qué culpa tiene el morro Sí De ahí afuera Los pasteles no estaban a tiempo La comida llega incompleta Y en mi último cumpleaños No llegó Ni una cuarta parte De los invitados Mala Eso sí está feo Mames A ver si está feo Invitar y que no lleguen Sí está feo Y todos los que no llegaron Fueron mis familiares Así que considero Mi cumpleaños Número 18 Como el peor cumpleaños Que tuve Y también me di cuenta Bueno pero tal vez Que la familia Solo te busca Cuando quiere algo Tal vez creyeron Que iba a ser acá Una fiesta Para jóvenes Les voy a contar De Marijó Mames Hablando de los 15 años Marijó es mi novia Para los que no lo sepan Ajá ¿Vas a quemar a Marijó? ¿Tienes permiso para quemarlo? Sí No, no ella O sea la situación ¿Y tu suegra? ¿Qué? ¿Yo qué culpa? No, no La situación O sea Ingue su Lo vamos a hacer Ok Dale pues Este Sí soy yo feo Sí No Marijó cumpleaños Marijó cumpleaños El 7 de julio Ajá Pero Por cuestiones Logísticas Sus 15 años No los pudo hacer El 15 de julio Porque el salón Iba a estar ocupado Y tal Y era el salón Que ella quería Entonces Su cumpleaños Lo tuvo que festejar En junio Por lo que recuerdo Pero en junio Cumplía años Su Una de sus mejores amigas Güey Güey Y el mismo día Que iba a cumplir años Una de sus mejores amigas Tuvo que hacer El cumpleaños Marijó No fue a propósito Güey Pero cayó así No Pero sí está Y entonces Güey Güey Ya la de odiar Güey Eso Y aparte Güey Fue en el mismo Hace cuenta que El salón Tiene un salón grande Y muy chingón Y ese fue el que agarró Marijó Y tiene un salóncito Campestre chiquito Como para menos personas Y fue el que agarró La amiga Güey Entonces Aparte La amiga hizo su fiesta Quería el salón Güey Yo creo También el grande No Y hizo su fiesta Yo me imagino a las personas Estacionándose ¿No? Ay hola ¿Cómo estás? Este Pásale 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 No Venimos a la fiesta De marijón Güey Es que aparte O sea Imagínate El salón más grande Con más cosas Una fiesta más grande Pero la fiesta De la amiga Güey Fue de día Y por cierto Creo que no me invitó Güey Hija de eso Ah que bueno Fue de día Y pues fue bien Como O sea Todos dijeron Ah estuvo bien X Porque fue como comida Una disculpa Pero si estuvo bien X Tu fiesta Aparte no me invitaste Este Pero si güey Entonces Ya vi por qué la gente te odia Salieron de ahí güey ¿Quién es la mala en esta historia güey? Por eso este No la mala era Marijón ¿Quién es la mala persona güey? Entonces No la mala era Marijón Para celebrar el cumpleaños Cuando no era Güey La gente se empezó a ir Antes de tiempo De la fiesta de esta chava Para irse al cumpleaños de Marijón No manches Y de hecho muchos Se fueron Y no estaban invitados A la fiesta de Marijón Y se trataron de colar Y mi suegro los mandó al diablo Pobrecito Salió mi suegro Váyanse a la chica Y se fue güey ¿Te has colado A un cumpleaños güey? Ah yo sí Ah tú sí güey Sí ese güey sí O sea sí Pero como que me invita Alguien más ¿No? Ah bueno sí O sea también no vas a llegar así Que está la fiesta Pero por ejemplo Hay gente que sí lo hace güey Pero por ejemplo Algo así unos 15 años Donde llegas Y te piden pase O nombre de listas Yo creo que Que lo que dices es No vengo con Juan Siempre hay un Juan güey Vengo con Juan Juan no me conoce Pregúntale a Juan Y ya se van Y te metes a la vía Güey y si no hay Juan Ay llegué a José Perdón Se me olvidó No sé Funcionaría Güey yo Yo una vez llegué Y este Y no Quería colar a La suara güey Ajá Y este Pero Pues llegué con él güey Y yo sí estaba en la lista Pero ese vato no güey Ah sí 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 Y este Y fue así como de Pues qué hago güey Y pues no No entraba Y no entraba No entraba güey Hasta que La quinceañera por algo salió güey Y le dijiste Oye ¿Puedo entrar ese pendejo? Es que no puedo entrar Porque pues vengo con este vato Y así Y me dijo así güey Pues pasa Pero así ya Ya encabronó la quinceañera güey Pala madre Si es encabronó la quinceañera Y ya Le hubieras dicho Si lo dejas pasar Te trabo Si lo dejas pasar Te doy un kiko Una vez Una vez Una vez Fuimos a una fiesta Que me invitó el Mike ¿De repente coló una fiesta? Me coló una fiesta Ah también Pero era la de Whitechicans Ah ok Ah sí Pero aburridísima Aburridísima Whitechicans así de Güey fue cuando Pues el Mike y yo Si traíamos barrio En ese entonces Traíamos Traíamos barrio Y no traíamos dinero Ok Entonces era una combinación Algo especial Si Y este Y llegamos y todos ahí de O sea güey Acabo de ir a Nueva York Ajá Sí güey Así nos escuchamos ahorita Ya ahorita ya nos Como idiotas Güey pues tan solo mi cumpleaños ¿No? O sea ya Ya es una anécdota Sí güey No pues estábamos en Cocobongo En Playa del Carmen So Creo que voy a subir un video De mi cumpleaños a mi canal Porque no lo subí el año pasado Porque no me dio tiempo Ay ya pa' qué güey Güey pero ¿Sabes algo Que no me gustó de mi cumpleaños? Bueno sí me gustó Pero se me hizo muy cagado ¿Qué? Llega mi tía De allá de Playa del Carmen Ah sí Y llega con un pastel Y eso te lo iba a contar hace rato Llega con un pastel que decía Felicidades David Ajá No le escribieron en el pastel David Felicidades David Sí 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 Y yo a huevo a huevo Y de repente dice Bueno bueno No pero espera Pues Velita Velita Le toma la foto Chino de puestas Son las maneras Ok y yo Ya puedo partir mi pastel No 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 Aguanta 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 ¿Por qué? ¿Por qué? Espérate Párate párate Y yo Ok y ya me para güey Y dice espérate a ver qué hacemos Y le borra mi nombre güey Y yo Se lo borró Pero dice ¿Qué? Y le escribe Johan Johan Ahora va Johan Ahora va Johan Es que Johan cumple ya casi Entonces de una vez no celebramos Y dije Y dije Bueno Tienes razón Johan si cumple Cerca Sobre Y otra vez El mismo Pues Velas Las mañanitas Yo sentí bien raro Porque se quedó así La foto Es mi pastel Y yo Madre Era Y de ahí güey Le borró Le borró el nombre de Johan Y le puso Mike Y yo ¿Qué demonios? Por un demonio Lo que faltaba Y Mike Pero tía Mi cumpleaños es hasta octubre No importa Para tener fotos Güey Y luego nos tomó a los tres Y me subió las fotos Para celebrar los millones Ah si es cierto Y me subió las fotos Y ese güey pegándole a la mesa Una disculpa amigos Qué bueno güey Qué bueno Para que se le quite la mañana Vamos a hacer una pausa En lo que Mike se cura de su dedo Por lo mientras Johan y yo Bailaremos Le quitaron el pastel Ahí Movió la madre Movió la cámara Ese güey Pero bueno Manda ya te curaste tu dedo ¿Ya? Ya Ok Después de esa breve pausa Quedó increíble Mira Se lo vamos a tener que mochar Manda Este bueno Por último Por último Dice Ángel García Una vez Al aventarme Me provocaron una lesión En el cuello Al aventarme al pastel Ay pobrecito Y un palillo Se me enterró cerca del ojo De favor Ya no avienten A sus cumpleañeros Al pastel O por lo menos Verifiquen Que no haya nada extraño Ha de haber sido De los de fondant Porque esos tienen palillos Para que no se Pero también Pasteleros ya saben Que la gente es maniaca Güey Güey pero Te dicen Oye no lo avientes al pastel Porque tiene palillos Luego Porque tienen fondant La gente es maniaca O sea si te aviso La gente es maniaca Sí wey ¿Tú te han aventado un pastel Que tengan palillos? O algo peligroso No wey Yo tan solo No me dejo Bueno yo tampoco Nadie se deja No pero por ejemplo Llega el primo castroso Yo pensé que tú serías El primo castroso Sí soy yo wey Es que sí lo hago Ay perdón No 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 me hago asodismo Perdón Güey pero es que también Depende de cómo te empujen Porque he visto personas Que solo te empujan Así con los deditos Así Sí o sea yo Yo por ejemplo hago esto No pero neta He visto personas Que con la mano completa Te agarran el cráneo No y aparte Se soportan en tu cabeza Ah sí wey Ay amigos Yo creo que se iban a pasar De rosca Cállate Y le vuelven a hacer así Y le embarran Así te voy a hacer En tu cumpleaños Ah ok O hazme así en el mío Como quiera Güey los Los del Cebetis Ya ves que tenían La tradición de embarrar Un gancito Mames Estaba bien horrible Sí wey Y luego la gente Ah o como en el pueblo De mi mamá wey Que se les llaman Asaltos wey Les dicen asaltos A ver si conoces eso Conoces eso No no Ah ahí te vas wey A ver Haz de cuenta El pueblo de la mamá de Johan Es Loma Bonita Oaxaca Ay 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 Y haz de cuenta wey Que vas tú normal A la escuela wey Tranquilo Es tu cumpleaños Es tu cumpleaños Vas con uniforme wey Bonito Y sales Y están tus compas Esperándote wey Mames Tú dirás Un pastel Ay estos wey Me felicitan wey Me quieren mucho Tú te pelas corriendo wey Porque te empiezan a aventar huevos Te agarran a huevazos wey A huevazos wey Ah Y también tan confeti Y harina wey Ah ya me había contado Cassandra Si Está ojete la neta Y tiene una foto Cassandra Ah ya la había puesto en un podcast Si 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 Y que la agarraron a huevazos Si es cierto wey Wey que te parece si la agarramos a huevazos Para que no se pierda la creación wey Que no se cree que sería algo divertido Para tu para tu cumpleaños wey Y también para que ella recuerde su mar Claro Claro Si es más le voy a decir Oye te vamos a No no le digas porque es un asalto wey Si wey Trato 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 Vamos a agarrar la huevazos Cassandra si ves esto Lo pudiste haber evitado Si lo pudiste haber evitado Pero no ves el podcast A huevo wey A huevo Bien hecho Bien hecho Bueno ahora si vamos con mi bella sección ¿Cuál es tu sección Johan? Esta? Ay Te agarré la sección ¿No? Bueno Esta seccionado wey ¿Cuál es tu sección? Son datos interesantes No ¿Por qué inventas secciones siempre? ¿Por qué tienes que inventar? Ya tenemos Sabías que No ves que ya tiene las animaciones Wey ya ya la tengo ¿Tú crees que hago una animación que da cada maldito podcast wey? Bueno ahí va ahí va ahí va La sección es sabías que Wey ¿Sabes cómo me lo imagino en el podcast wey? La fue necesita chavada Pues si wey Así lo voy a tener que hacer Ahora si ahora si Sabías que Sabías que Perdón wey tengo 2DH wey Ok A ver Ok ¿Desde cuándo celebramos el cumpleaños? ¿Tú sabes? ¿Desde que nací no? No mi bro Ah En la historia Ok ok En la historia ¿Desde cuándo celebramos el cumpleaños? En el antiguo Egipto Se celebraba en sí Que pues Cuando coronaban al faraón Ok Esto Era porque se supone que Venían espíritus malignos Por la vida del faraón Ajá En la época que lo coronaron Pero entonces Era la celebración de O sea Cumpleaños Cada Ajá En vez de ser un cumpleaños Era una celebración al año De cada De la fecha exacta De cuando Coronaron al rey Ah ok Es que es un aniversario Bueno al faraón O sea el cumpleaños es un aniversario Ajá Era aniversario de eso Ajá Sí Un gato pelón Dije Es que es gato persa ¿No? Pero es egipcio No el persa es el peludo creo No sé Ok De ahí en la antigua Grecia Y Roma Eh En los griegos Celebraban los cumpleaños Nada más de Bueno De todos sus dioses Ajá Que eran un chorro la neta Pendejo Ajá Y ahí Iniciaron la tradición De preparar este La torta O el pastel de cumpleaños Ajá Ya con harina Ah O sea cada Ok ok Cada vez le van agregando Los elementos La torta La torta Y era redonda Como la luna Oh Porque era Como la cara del site Porque era un altar Al templo de Artemisa Sí porque en teoría Se podría hacer cuadrado ¿No? Y creo que esa es la más fácil Sí Pues si hacen pasteles cuadrados Sí Sí lo hacen Ahorita ya Pero el tradicional es redondo Y el que todos se imaginan Es redondo Sí El de las bodas Es rondo blanco Y con cerecitas rojas Órales Sí Pues no los Pues más que con cerecitas Con velas Ok Pero sí azules y rojas Ajá Pero también fueron los griegos Quienes Los quienes añadieron Las Las velitas Las velitas Ah ok Pero antes no era de que las apagaras Acá en friega Era como Era como O sea ¿Ibas apagando una por una? No 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 Las prendías y Las tenías que dejar consumirse Y se supone que mientras más tiempo durara en apagarse En consumirse Era en bendiciones Más vida Ah que chido Está chida esa tensión Está chida Está chida Porque Porque güey es que es una pendejada que le soplemos a las velas Güey Toda la boba Sí güey Por eso en tiempo COVID Nadie le soplaba güey No la soplaban Pero por ejemplo ahorita yo no le soplas a las velas Porque son las de chispitas Están más chidas La neta yo siempre he visto eso mal de soplarle Güey una vez fui Solo por eso güey le voy a soplar a tu pastel de cumpleaños Johan una vez este Fue Lo llevamos a una fiesta de una de sus De sus amiguitas Cuando era morrito Y todavía esas velas no estaban populares güey Y me acuerdo que el papá güey Le puso al pastel de la De la chava güey No te miento güey Eran como diez güey De esas de Ajá Y el pastel tenía varias capas güey Entonces le puso así güey Le puso a la mitad Y le puso hasta arriba güey Y les prendió todas y O sea Se encendió ¿no? Era una pinche pirotecnia güey Mi mamá estaba todo espantado güey Estaba así como Se van a quemar los niños Pues sí güey Se van a quemar los niños güey Pero se vio chido Y el papá se ve mamalón Sí güey Sí no y estaba todo enojado mi mamá güey Porque también le dio de estas este serpentinas Y nieva artificial güey Ah sí es cierto güey Sí me acuerdo Y los morros se los estaban echando Los ojos y el papá Sí sí Pues sí Y mi mamá no se pueden quedar ciegos Sí 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 No sé yo 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 Sí pero no sé yo Pero ya ahí no era la coronación Ya eran los No de hecho ahí ya no era de dioses Sino que de emperadores De emperadores güey César Pero era el nacimiento La fecha de nacimiento del emperador Oh La que se celebraba Era ya un cumpleaños Ajá Bueno de ahí eran los cumpleaños cristianos Ok Ajá Pero en este caso era al revés O sea en vez de celebrar tu cumpleaños Celebraban tu muerte güey Oh Ah sí 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 he visto eso Ajá O sea una vez al año celebraban tu muerte Está raro ¿no? Sí Que también está raro Sí Ya 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 pa' qué O sea por ejemplo por eso se empezó a celebrar la muerte de Jesucristo Ah De santos, mártires y todo este rollo Órale Y es que si te das cuenta por ejemplo mi papá siempre dice que tiene un año más Mi papá puede tener 70 y va a decir tengo 71 O tiene 71 y va a decir tengo 72 Pero él tiene una idea medio loca pero medio lógica también Ajá Dice pues es que dicen tiene 70 años de existir Simón y los 9 meses que estuve en gestación Más los 2 meses que ya pasaron de mi cumpleaños O sea se agrega un año Ajá es lo que dice Y digo estás medio loco pero tienes razón Que de hecho eso es uno de los datos curiosos que tengo güey Que es que los coreanos así lo celebran güey Órale con el mes de gestación Ajá Lo toman desde los meses de gestación De hecho el coreano Vlogs dice Y se agregan un año Dice eso güey ¿Será que mi papá es coreano güey? En su es que en su documento oficial güey En su por ejemplo tipo INE güey Sí acta de nacimiento Ahí dice su edad este De gestación y todo No 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 su edad normal Ah ok Pero ellos por ejemplo tu edad normal en tu INE son 26 años Ah bueno ahorita que voy a cumplir No 26 Cumples 25 ¿no? Cumplo 26 güey Cumples 26 Tú también este año cumples 26 pero No cumplo 26 Ah no si güey Ah si cierto güey Ya estamos en 2024 Ya estamos en 2024 Estás anciano güey Ya siento güey Ya estamos ancianos Bueno el punto es que este Que en tu INE güey Vendría tu edad real güey Ajá Pero ellos así yo te diría Ah tienes 27 güey Ah huevo Cumples 27 Sí como mi papá güey Ajá güey Es lo que me dice Órale tal vez mi papá es coreano Así es mi güey Hoy aprendimos algo Y bueno ya después Tal vez por eso tiene los ojos rasgados Puede ser Y la raya también Rasgaba Rasgaba Bienvenidos a la liderazía chila Y ya después Los cristianos intentaron Pues como Calmar Celebraciones paganas Ajá Y fue cuando se hizo lo de La celebración La Saturnalia y todo eso No cuando se hizo la celebración Bueno o sea si la Saturnalia y eso Y por eso se empezó a celebrar El nacimiento de Cristo El nacimiento de Cristo Y a partir de ahí Se empezaron a celebrar los cumpleaños O sea desde el 2000 No desde Desde ese 2024 años güey Se celebra ya bien como tal Los cumpleaños No En cuerpo y forma No o sea en sí fue que Quisieron Calmar eso Sí o sea se celebró la Navidad Y como que ya ahí Dijeron celebramos a Cristo Y también celebran su cumpleaños Pues vamos a ir celebrando ¿no? Ok Ajá Pero por ejemplo los testigos de De Jehová no celebran sus cumpleaños güey ¿Te acuerdas de nuestro amigo? El que era testigo de Jehová Y este Y cuando era su cumpleaños Le decías Felicidades güey ¿Qué vas a hacer? No no lo celebro No puedo hacer nada güey Ay pobre vato güey Sí güey Bueno me como un ganchito en tu honor Güey Traigo un Algo curioso de De Dios Yo sé que este no es un podcast cristiano Porque si no diríamos Martillazo en el alma Pero no Así es Este Pero traigo Traigo un dato curioso de De Dios güey A ver A ver échalo Lo escuché hace poco Y decía que Nosotros conocemos el nombre de Dios Como Yahvé ¿No? Ese es el más acertado Y aparece en la Biblia No no de Dios 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 O sea cuando le preguntan a Dios Sí que también Jehová Jehová también es nombre Ajá Sí Pero es parecido ¿no? Ajá Y lo que dicen es que El nombre de Dios realmente No puede ser escrito Porque cuando Dios se lo dijo No me acuerdo a qué apóstolo A qué persona güey Creo que a Moisés Este Le Le Hizo un sonido Que empezaba con Y Y Terminaba con W O algo así Y son vocales que no puedes decir Pero es una respiración güey No manches O sea es El sonido Se lo dijo al vato que no se acuerda Que el güey no se acuerda Güey El vato no se acuerda Me lo dijo a mí Yo tampoco me acuerdo Y Moisés Ay ¿Cómo era? ¿Cómo era? Iniciaba con Y güey Bueno El caso güey Es que es una Inhalación Y una exhalación Y ese es el nombre de Dios Exacto Así que cada vez que respiras Dices el nombre de Dios Qué bonito está eso Güey Como Bob Marley Que le decía Ya ¿Qué? Sí güey O sea A los Rastafari Le dicen Adiós güey Le dicen Ya Sí porque es que Se escribe como Ya güey Ya güey O ya O ya 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 Y es D-J-A ¿No? No es Ya Ya Como Ja No si es como D-J-A Según yo sí Según yo ya Ah bueno es que los subtítulos lo ponían así Órale Ja Órale Las pinches piñatas O dulces duros güey O dulces cúteros Porque luego cuando caen mocos Así O piñatas de barro güey Sí ya no es así Ya no es así Ya no es así Pero me tocó de morro güey Güey sí Y es así Y te descalabraban bien Ah este güey Hace poco fui vestido de Spiderman Al cumpleaños de un niño güey Ajá Y me dio de putazos Porque le vendaron los ojos No Yo prefiero que partan las piñatas Con los ojos despejados Sí Era de noche güey Yo iba de Spiderman Y el visor Bueno los lentes de Spiderman Son lentes negros güey Lentes oscuros Sí sí pues sí O sea imagínate No veía un carajo Sí sí Iba así Y el morro Y me ponen a darle A la piñata con el morro A guiarlo Ajá Y el morro se voltea Y me dan los huevos güey Y yo No manches güey Sí güey Dijo Sí le di a los dulces Una vez fue un cumpleaños güey Donde se partió el palo güey Y la mitad del palo Salió volando Y mocos Así como Daredevil ¿A ti? No a mí no güey O a una abuelita O morrito Ah ¿Sabes quién tenía Un chingo de suerte Para que le dieran Madgazos en las piñatas güey? ¿Quién? Nuestro primo Pepito Ah sí es cierto güey Güey siempre Siempre le daban madgazos güey Siempre Una vez Una piñata de barro güey Un pedazo de barro güey Salió volando Y pa directito güey Una vez le pegaron Con un palo güey Una vez la piñata Le cayó encima Güey No tenía una Las piñatas son de cuidado ¿no? Sí sí Continúa Es peligroso banda También en España Y en Argentina Eh Esa está fea güey Le jalan las orejas Por cada año que cumplan ¿Cuántos cumples? Pues Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Oye las tienes duras Ay pindijo Me dolió el del yo Javier Tú lo hiciste con amor Este pindijo Es con amor güey Es para que crezca Tu felicidad y amor Acabo de ver un video De que un policía Está llevando a la cárcel A un niño güey Se pasan de lanza De repente los policías Sí Ajá Pero hay una señora Que está defendiendo al niño Y le jala la oreja güey Pero se ve como Su pinche lóbulo Se hace así como De plástico güey Y yo no sabía Que eso puede pasar O sea Pues es que No 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 Cálmate güey Ya Pero sí está perro güey Está perro Ok continúa En República Dominicana Pues le rocian agua Al que cumple años Eso no está tan fea Está chido Está chido Sábado de gloria En Chile Se agarran de las manos Y levantan O sea entre cuatro personas Así como una En Chile se agarran Ajá Se agarran de las manos Así como en círculo Y las levantan Bueno eso dice Como en las bodas Yo creo ¿no? Sí Pero conforme Las levantan una vez Cada vez que cumplen años Ah la madre Pero eso no sé Si sea cierto Está chido Está chido Ajá Bueno amigos Chilenos Ustedes comenten Pues La weá ¿Qué tal? Chido mi acento En Paraguay Se dan palmadas En la espalda De cumpleañero La costumbre Habla de palmadas Más fuertes Después de Cálmense Cálmense Desgraciados Cálmense A la madre Sí Así a dar a ver ¿No? Sí güey Como en Tenemos un pueblo Aquí cercano Que es el pueblo Zapatero Mike Tú lo conoces bien El de Naulinko Y ahí hacen una celebración Medio rara Que se pegan con machetes En la espalda güey Y es así Traen machetes sin filo Y Madres Yo te pego a ti Y si me descuido Me pega el Johan Y se pegan en la espalda Terminan así Con los machetes Marcados en la espalda A la madre Continúa En Perú hacen lo mismo Que en Loma Bonita Oaxaca Les avientan Es que son peruanos Son de Perú Comen cuis Comen cuis Y ahora Nosotros están muy Normales Ok Pues es bonito Hay celebraciones Muy chingonas Sí Este Levanta las manos conmigo Hay celebraciones Muy chidas Me agrada Me agrada Aparte Cumplir años Es algo bonito Yo antes era Medio hater De los cumpleaños Pero ustedes me han enseñado A querer mis cumpleaños Son bonitos güey Amen sus cumpleaños Pásenlos Con las personas Que los aman Es celebrarse Ustedes mismos Es lo importante Sí Pasarlo con quienes De verdad te quieren Y no con personas Y si lo pasan solitos También no se estresen No se martiricen Celebren sus Y cuando soplen a la vela Que fue una de las anécdotas Que no leí Pero dice que cuando soplen a la vela No pidas el deseo Al fuego güey Dice que pidas Lo que quieres que se vaya güey Con el fuego Ah ok Ah o sea por ejemplo O sea este Pobreza Ándale Y se va la pobreza Sí exacto exacto Algo así Ajá Todos decían así Pobreza y mocos Se vuelven pobres Con razones Así la gente pide No sé Un carro Y se les incendia el carro Güey Y se les va el carro Ok Pues fíjate que eso Me lleva A la siguiente sección Güey Que ya me toca a mí Yo me la puedo inventar No a ver Ponle un nombre raro Güey ¿Cuál es la siguiente sección? ¿Qué vas a decidir? No mames Se llama Tú que eliges ¿Qué vas a decidir? ¿Qué vas a decidir? No Se llama Tú que eliges Vale Dice a ver Hablando de carros güey ¿Tú que eliges? Que te regalen en tu cumpleaños El carro de tus sueños Pero solo lo manejas Veinte minutos Y lo chocas con un árbol güey Así a lo que digo O que en tu cumpleaños Te regalen un carro feo Pero que funciona Y te va a durar mucho Pero es feo güey Feo como una avanza de Toyota A ver Pregunta número uno ¿Tiene compostura el carro Después de chocar con un árbol? No, no, no Es pérdida totalmente Ah, no más Así le pasó a un güey Que hace videos en TikTok Uno que es ruso Lo conocimos en México Ah, sí También le dieron Creo que un macera Tío, no sé qué madres Y fue Le duró media hora güey Lo chocó No manches Sí, güey ¿Qué prefieres? ¿Un auto así? Yo prefiero El coche feo O sea, te hace falta un coche Te hace mucho falta un coche güey Ah, sí El coche feo güey Si te hace falta, pues sí Pero sí es como para decir Ah, de lujo Yo tuve uno Pues es que es regalado también, ¿no? Yo tuve un macerati güey Bueno, pero Lo choqué la semana pasada Bueno, no, te iba a decir Te lo regalan y lo vendes Pero no, te lo regalaron güey Aparte No puedes venderlo güey Aparte como que la anécdota está chida, ¿no? Sí No mames, me duro Estoy bien pendijo Sí Pero por ejemplo Si necesitas el coche El coche feo güey Sí, pues sí Sí, exacto güey ¿Cuál es el coche más feo que conocen? Pues es que no hay coches tan tan feos El Prius, pero el viejito Ese estaba feo Sí, sí, está feo Sí, sí, está feo Ok, a ver Este está bueno güey A ver Está buena Sí, bro Dice Hago ejercicio A ver Johan ¿Tú qué eliges? Que en tu cumpleaños llegue Sidney Sweeney Y la puedas trabar o besar Sidney Sweeney, guau Vaya, vaya Sí, güey Sí, sí Para los que no conozcan a Sidney Sweeney Pero Estará apareciendo una foto Llega a ver un pero güey Puedes el pero Muchos, muchos la llaman la nueva Scarlett Johansson Sí O sea, bueno Llega Sidney Sweeney a tu cumpleaños Y te la puedes trabar o besar Porque ella está dispuesta güey Ajá Pero Tienes que comerte un pastel con sabor a caca Ok ¿Va? O nada Lo das O seguir así con tu vida No, no es cierto Lo da Te comes el pastel ¿Qué prefieres? ¿Eso? O Que te den el pastel más rico del mundo O sea, el pastel que Que te va a encantar güey Que vas a decir No mames Podría comerme esto Pero te tienes que trabar Te tienes que trabar a una anciana de 90 años Chimuela Pa' que Pa' que amacice Mira Sidney Sweeney güey Pero el pastel sabe a caca El pastel va a tener sabor a caca Pero no va a tener caca Pero a ver ¿En qué orden güey? Se tiene que comer el pastel primero Porque si no todo el No, después Después ¿Se traba Sidney Sweeney? Ah ¿Qué es el pastel güey? Yo creía que voy a andar feliz Ya tiene dos anécdotas buenas ¿No? Sí, sí, sí No, pues mira El Güey yo El pastel güey Sí No, y aparte Cuando le cuenten la anécdota Lo otro lo puedes decir rápido Ayer me trabé a Sidney Sweeney Y me comí un pastel de caca Bueno O puedes omitir esa parte güey Vamos a cambiarlo Si es de caca güey Si es de caca güey Ah no, ya lo cambiaste güey O sea, era el sabor a caca Y este sí es de caca O sea, este sí es de caca Tú quieres comer caca No lo cambies bro Y el chabelo Buen pastel Les he contado de la vez que me caí en un pinche mojón de vaca güey Iba corriendo en el campo Me atoré en el pasto Y madres me caí güey ¿Has visto la de George de la selva? Sí Cuando cae en la caca de elefante No, qué asco güey Todo esto un balón de vaca Yo me he caído y la he agarrado con la mano güey Yo te veo todo He agarrado mojón Mojón Ah, no han visto la broma del vato que Es un güey que está en el campo Pero tiene como un bowl, ¿no? Y le dice Mira, mira güey Atrapé un conejo Pero necesito que lo agarres ¿Va? Yo voy a quitar el balde Y tú lo agarras Simón, Simón Y quita el balde Madre de siquiera caca güey Madre de siquiera caca güey Ok Ahí te va el siguiente ¿Qué prefieres? ¿Tú qué eliges? Que al darle la mordida al pastel Te salga una cucaracha viva güey Ajá Y la mastiques güey La mastiques Y sientes cómo se mueven sus patitas O que al darle una mordida al pastel Te empujen y tenga palillos Y se te entierre uno en el ojo güey Ay Pero no pierdes la vista Solo va a ser dolor horrible No va a ser la cucaracha güey No, yo prefiero el palillo güey A la madre O sea O sea Con la cucaracha nada más vomito Vas a salir ileso Sí, sí Pero es un dolor horrible No, pero No sales ileso de que se te claven palillos Pero en este es una suposición Pero en este sí En este sí O sea O sea Además te van a hacer así Solo es la sensación güey Sí Solo es la sensación Pero tu ojo se cura rápido Prefiero la cucaracha güey Sí Yo prefiero la cucaracha del palillo güey Ay qué asco güey No sé Si ayer mataste una cucaracha güey Casi me meo Sí Yo creo que tú sí También prefieres el palillo ¿no? Sí güey Sí güey O trabarme a la abuelita No sé A uno de esos dos güey A ver y Tú no me dijiste ¿Qué prefieres? Te dije ¿A Sidney Swinney o a la abuela? O a la abuela Sidney Swinney Pero el pastel sí es de caca Ah ya lo cambió güey Ya lo cambió Sí güey Güey Ni siquiera es como que me guste tanto La abuela está chimuela güey 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 No me gusta Güey Es que dije como Era mi cumpleaños Número noventaños Güey ¿Te imaginas si me dio mi parco? Sí mil veces el pastel de caca Entonces ¿Pastel de caca? ¿Carro caro? Ajá ¿Carro caro? Depende ¿Necesito el coche o no lo necesito? Sí sí lo necesito Ah el carro feo güey Sí carro feo Güey a ver este Te pongo otra situación hipotética A ver a ver Derivada de la de Sidney Swinney Ok Y si es una anciana de noventa y dos años Pero se ve como Sidney Swinney No pues es que Pero huele como anciana de noventa y dos años Ah A ver a ver ¿Qué prefieres? A una anciana Atractiva pero ya se ve vieja güey O sea de la cara Sí está fea güey Pero es bonita ¿no? Pero Tiene el cuerpo de Maribel Guardia Pero De la cara sí está fea Digamos Pues es Maribel Guardia No 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 Maribel Guardia sí está todavía Sí está bonita güey ¿Qué pasa? Pero ya también ya está Bueno pero Pero fea Hazla fea No sé como Conoces a Lin May Como la tigresa La tigresa güey Ándale Pero sabrosa O A Sidney Swinney pero apesta güey Quede güey Ay no O sea sí Sí es así como Uy te quema los veas de la nariz Uy güey Pues güey mira te pones vaporro Sí Con eso queda Mira haces esto güey La máscara de gas ¿no? Haces esto güey así Con los labios güey Te tapan las fuzanas ¿sabes güey? O te pones bolsitas de té güey Total para lo que uno dura Sí Pues tú solo aguantas la respiración Gracias Y va a reaccionar de la manera más amable posible Sí ¿Cuánto tiempo aguantas bajo el agua güey? A ver ¿Cuánto tiempo aguantarías con Sidney Swinney güey? Ah está perro güey ¿Cuánto tiempo güey? No lo sé Es que mira Aquí el truco es Estás con Sidney Swinney Pero te imaginas a la abuelita de 99 Ay güey Ahí está ya Pero es que está chimuela Y sí te prende un poco güey Sí te prende un poco Sí te prende Feliz cumpleaños güey Feliz cumpleaños A mí Ay güey Quiero que me lleven al table Con una anciana de 90 años Esa va a ser la encomienda del día Esa va a ser la encomienda del día De despedida de soltero Despedida de cumpleaños De cumpleaños Adiós a mis 25 güey Se fueron para no volver Bueno O 26 No vienen los 26 No pero si te agregas Hora de trabar ancianas Ya a partir de los 26 ya puedo trabar ancianas Sí güey ya te consideras anciano Ya soy un señor No Quiero que me digas don David No concuerdo con eso Dime don David güey De ahora en adelante La chimuela ¿Crees que perdamos los dientes güey? ¿Crees que la O sea crees que una anciana de 92 años Si quiera trabar güey? Sí Sí güey Pues también También tienen líbido y todo güey O sea ¿Pero crees que es la anciana? No se les va No se les va Siempre he tenido la duda Siempre he tenido la duda güey O sea Eres un anciano ¿Ya? ¿Has visto la de Pearl? No Y la de X Las A ver a lo mejor me responde mi duda Eres Mike anciano güey Ajá ¿Se te antoja una anciana? O sea ¿Ves a una anciana sexy así de Ay que le llegan hasta las rodillas Sus chichis güey Qué rico Oh Pues es que No saben Por ejemplo ¿Se te antoja ahorita una señora? ¿De 26? Sí ¿Grandota? No de 26 sí Porque vas a tener 26 Pero a eso me refiero Cada vez que voy avanzando Sí se me antojan de mi edad Por eso Yo creo que ya siendo viejito Si se te antoja tu Tu ruca Ahora sí Tu rucaleta Tu rucaleta Este O sea si la ves y si dices Pues Estoy más madreado yo ¿No? Pues sí güey A mí me llegan los huevos hasta Sí Ahí yo creo que si dices No pues Ahora aquí la duda es ¿Te funcionará? Ya No Yo creo que ya no Ya no Ya puras cachetadas güey Sí Una pastillita Y ya Como este Hay una película que se llama Amigos por siempre Inseparables Ajá Y que el vato se excita Cuando le hacen así El lóbulo Ajá Ya cuando eres viejito Yo creo que puro lóbulo Ajá Sí güey Pero bueno banda Ahora sí ya O el nodo del globo El nodo del globo Ajá Sí dicen que llevas a una edad En la que ya Lo necesitas Todo se transforma Ajá Tú ya llegaste Ya llegaste güey Güey ya tengo 26 Feliz cumpleaños Y él va Me quiere trabar güey Pero lo que no sabes Es que tengo mi Anastasio blindado Bueno amigos Ya se acabó este podcast Eso se puso raro Vamos Chao Vamos a celebrar mi cumpleaños Nos vemos Bye Bye Adiós Feliz que nos ha ido En los comentarios Felicítenlo Adiós Chao